Este viernes 1 de julio de inicio el Festival del OVNI en Metepec y seguirá durante el fin de semana, en donde habrá diversas actividades de este primer festival. Marcelo Romero, actor, escritor y director de la compañía Bojiganga de Atlixco, invitó a toda la ciudadanía que se unan a este evento. Las actividades por el Día Internacional del OVNI justamente inician este 1 de julio con la presentación editorial de la obra Ganíbides, Los Vigilantes, que tuve el honor de escribir, que se está realizando aquí en el DIF de Metepec. Posteriormente, también este 1 de julio, los invitamos a la fiesta temática y primer concurso de disfraces alienígenas en el bar Corner for Friends, que está en Boulevard Niños Héroes 811, la entrada es totalmente libre, para que nos acompañen a disfrutar de una venada llena de ovnis y llena de extraterrestres. De este modo, Romero también comentó que el sábado 2 de julio habrá un campamento en Punto Marconi, donde la gente podrá acampar y disfrutar del cielo de noche y sobre todo vigilar a que se aparezca algún avistamiento o alguna luz en el cielo. El 2, el día 2 de julio, vamos a tener un campamento en Punto Marconi, por supuesto, también para que la gente nos acompañe, para ver el cielo de noche y pues esperamos justamente, la idea es vigilar el cielo para ver si encontramos algún UFO, alguna luz inexplicable. Y el 3 se va a llevar a cabo una jornada de limpieza, justamente en el monumento al OVNI, muy cerca ya de la comunidad de San Juan Tianguizmanalco. El domingo 3 de julio empieza aproximadamente a las 8 de la mañana, justamente terminando el campamento, ahí pernoctaremos y muy temprano las personas de Macuil, las chicas de servicio social y el voluntariado nos acompañará al monumento a hacer la labor de limpieza. Romero invitó a toda la ciudadanía atlixquense a participar en este primer festival en el marco del Día Internacional del OVNI. Además, recomendó seguir respetando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y el gel antibacterial. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco.